Buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la audiencia de Factores de Poder. Mi nombre es Luis Lugo. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y con mi compañero Eduardo Figueroa para hablar un poco de lo que viene ocurriendo en el mundo y en Venezuela sobre todo. Hoy 26 de diciembre, martes 26 de diciembre, 48 horas después de Nochebuena y Navidad. Para el venezolano en los últimos 10 años, en la última década, las Navidades vienen siendo un poco fracturadas, tristes, porque muchas personas ya no reciben estas fechas al lado de sus familiares directos, se reúnen mediante videollamadas, se reúnen en la distancia, pero no con el calor de hogar al cual estábamos de una forma u otra acostumbrados. El mundo sigue, sigue en esta sinergia, sigue en este movimiento constante. Los conflictos bélicos pues viven una escalada esperada hasta cierto punto. Ucrania y Rusia, pues Rusia toma la ciudad de Marinka, que es una ciudad al sureste de Ucrania, que es estratégica. Por otro lado, Israel. El ministro de Defensa israelí en la mañana de hoy pues dice que está a punto de acabar con Hamas en la Franja de Gaza. Sin embargo, ellos prevén un conflicto bélico que se extienda por muchos meses, ya que tiende, este conflicto regional se ha extendido dentro de la región. Ya no solamente es la Franja de Gaza, tienen a los UTIs en Yemen, tienen a Irak también, que tiene una especie de célula desbolada, al igual que en el Líbano, y todo esto son frentes a los cuales Israel también está atacando y pues tiene un conflicto frontal, al igual que Irán, el cual Israel le dio un certero golpe al eliminar a un militar de alto rango en Irak de las fuerzas revolucionarias iraníes. El ministro de las fuerzas revolucionarias iraníes dice que Israel va a pagar esta acción, ya que este nuevo mártir era muy comparado con Soleimani, incluso trabajaron juntos. Hay que recordar que Soleimani fue objeto de un bombardeo por parte de los Estados Unidos en enero del 2020, si la memoria no me falla, y pues bueno, estos frentes múltiples que tiene Israel, ellos prevén una extensión del conflicto regional que ahora se ha expandido poco a poco. Obviamente en Venezuela las cosas se mantienen también en movimiento, muchas noticias, sobre todo la liberación de Alex A, que ya vamos a abordar ese tema. Hoy en la mañana salen las declaraciones por parte de los Hermenos Améstica por el asesinato tanto de Carlos Almonar y Ganserbero, Tyron González, y pues bueno, todo esto vamos a tratar de dirimirlo en estos 15-20 minutos que tenemos con ustedes, el último programa del año, y agradecidos nuevamente de que nos hayan acompañado desde hace un par de meses que venimos haciendo este segmento. Eduardo, buenas tardes, buenas noches por allá en España. Bueno, buenas noches por aquí, Luis, espero que estés muy bien, feliz Navidad para ti, feliz Navidad para los suscriptores, las personas que nos acompañan. Ya más de un par de meses, Luis Hernando, ya van cinco meses compartiendo en esta ventana, en donde, bueno, yo en lo particular, sé que tú también hemos estado aprendiendo como aprendices continuos en, bueno, realmente de todo. La semana pasada lo decía, las interacciones por mensajes en redes sociales de verdad estupendas, bueno, para todo, porque uno se va fortaleciendo y aprendiendo de eso, de todo. Lo que tú decías de los conflictos, Luis, los conflictos, bueno, desgraciadamente en este año entrante van a tener, yo creo que extensiones, más que fortalecerse, van, tengo, tengo la fe, bueno, tengo la fe ciega en que finalicen, pero que si no finalizan, los argumentos que están allí y con ellos uno no puede discutir, dicen que probablemente, pues, o no tienen pinta de que vayan a terminar, pero, por lo menos, pues, tendrán unas extensiones o irán, pues, reduciéndose con, sí, con algunas ramificaciones, las cuales, bueno, esperemos también que terminen de la mejor manera. Siempre repetimos, no hay balas buenas ni hay misiles buenos. Proyectando lo que viene para el año, para el año próximo, para el 2024, ya hay muchas personas, muchos economistas que vienen diciendo esto desde hace bastante, desde hace bastante tiempo, unido con algunos historiadores. Y es interesante cuando se unen lo que es este, los datos con la historia, o, sí, los datos económicos con las líneas históricas. Y hablan de ciclos, siempre hay ciclos económicos, y como lo político depende directamente de lo económico, y no es al contrario, yo creo que eso también va a llevar a que haya nuevos ciclos políticos. ¿Cómo puedes, bueno, a qué te refieres tú, Eduardo, con un ciclo político? Yo creo que en el 2024 se va a abrir un compás para que retomemos muchos gobiernos o mucha presencia de los cortes liberales en el mundo, de la derecha, o de, bueno, como tú lo quieras catalogar. Yo lo englobo en gobiernos de corte liberal, de corte demócrata, de corte republicano. Y, sin embargo, eso, lo económico, pues, venía diciéndole, venía diciéndole algunos expertos, vienen diciendo que en este ciclo se ha ido inflando esta gran burbuja que, pues, ya por muchísimos años ha ocurrido, con este tema de la expansión del dinero inorgánico, y ahí nosotros este año hablamos mucho de las potencias emergentes, porque, bueno, si nos vamos a hablar del dólar y del tratado de Bretton Woods y cómo esto fue, digamos, que dándole licencia a la Reserva Federal de ir imprimiendo dinero inorgánico, bueno, esto seguramente va a llevar, si no en el 2024, antes del 2026, a que haga nuevamente plof la burbuja económica. Bueno, sin embargo, como dije, bueno, esto yo creo que va a llevar a que se retomen gobiernos liberales, así que no es todo negativo. Nosotros no queremos acá hacer uno, a proyectar desastres y a proyectar tragedias. En el caso de Venezuela, Luis, mira, hay mucho, yo creo que el tema de nosotros como venezolanos, y me incluyo, es que nosotros emocionalizamos mucho. George Harry siempre, y otros comediantes hablan de cómo la influencia de las novelas en nosotros, de Delia Fiallo, y yo creo que hay un poquito, o hay mucha realidad en ello, porque tú ves los comentarios de Alex Zap, Biden nos traicionó, y bueno, y Biden para acá, y Biden para allá. O sea, a mí, yo espero realmente que Biden llegue a un presidente más capaz, un presidente más calificado, de acuerdo a mi escaso punto de vista, a la Casa Blanca, pero muy aparte de ello, Estados Unidos históricamente ha negociado y ha intercambiado presos con la Unión Soviética, con Corea del Norte, con Cuba, en los procesos más álidos, de mayor, bueno, cuando el termómetro ha estado a punto de explotar, ellos han intercambiado presos con diferentes gobiernos de corte totalitario y dictatorial, y presos de calibre, traficantes de armas, o como este tipo, que a pesar de no ser traficante de armas, con todo lo que ha sido la maquinaria de dinero que él creó, bueno, que no se ha hecho en Venezuela desde el narcotráfico. No, pero ya Biden tiene un antecedente de liberar a un traficante de armas ruso hace un par de meses, o un año más o menos, por una, creo que fue una basquetbolista norteamericana que fue detenida. Sí, una basquetbolista. Sin embargo, Luis, no estoy seguro, no estoy seguro y lo voy a buscar. Yo creo que fue en el 2019, porque hace poco leí de eso. Es decir, en teoría fue Trump el que lo hizo, pero no es que uno es bueno. Totalmente, totalmente seguro que fue Biden. Totalmente seguro que fue Biden. Totalmente seguro. Bueno, entonces seguramente fue así. Sin embargo, en el 2019 sí hubo un intercambio con presos cubanos, que siempre los ha habido, y con la Unión Soviética en los 80, en los 60, en los 70. No estoy justificando nada. Alex Saab tuvo que haber haber terminado podrido en una cárcel. Y bueno, así como todo lo que han sido estos acolitos del régimen y todos los antagonistas que han sido estos delincuentes, estos genocidas. Pero bueno, la realidad es esa. Entregaron también, leí por ahí y acuño la frase, un sapo muerto. A fin de cuentas ya sacaron la información que querían. Entonces, bueno, que si ahora intercambian al pollo, a mí me encantaría que el pollo llegara a Venezuela para que recibiera por lo menos dos tazas y dos cucharadas de lo que él creó en Venezuela. Pero muy aparte de eso, yo creo que el pragmatismo de los Estados Unidos, tomando en cuenta que Estados Unidos no es un país presidencialista, así como Venezuela, donde Chávez decía méteme preso a tal, todavía funcionan las instituciones. Entonces un presidente no puede hacer lo que le venga en gana. Ese pragmatismo institucional también a nosotros nos viene bien. ¿En qué aspecto? Y así como yo negocio contigo por intereses, el día de mañana te, mira, te pateo y te doy la espalda y bueno, empiezo a jugar las cartas de acuerdo a lo que a mí me conviene. ¿Serán elecciones, Luis, el año que viene? No sé. Yo realmente no veo todavía un escenario electoral y así lo haya. No creería en él, a menos que, como te dije, estén los cascos azules en los centros electorales. Fíjate, no solamente en Venezuela van a haber elecciones, van a haber elecciones aquí en los Estados Unidos, en Venezuela, en Taiwán, si mal recuerdo. Hay varios países que entran en estas pugnas electorales, lo cual hace que cada decisión tomada por los jefes de Estado en estos momentos pueda de cierta forma u otra incidir en esas venideras elecciones. Nosotros pudiésemos hablar aquí de lo que a nosotros nos parece errores cometidos por la administración Biden desde la retirada apresurada de Afganistán, la entrega de este señor de la guerra, como fue catalogado el ruso que fue intercambiado por la basquebolista, la entrega a los narcos sobrinos, la impresión desmesurada de dinero, la cantidad exabrupta de dinero que ha sido entregada, que viene de los impuestos del ciudadano norteamericano para las guerras entre Ucrania y Rusia y ahora Israel. Cuando antes tú debes, si tú pones de verdad a tus ciudadanos primero, tú tienes que velar por la seguridad y por también el buen vivir de tu ciudadano. Entonces eso ha, de una forma u otra, ha impactado en el nivel de vida del ciudadano o las personas que hacen vida aquí en los Estados Unidos. Tú ves ahorita la inflación, este año fue fuera de lo normal. Los precios del combustible, todo bueno, esto es gracias a la inflación, gracias a esta impresión desmesurada de dinero. Y ahora, pues bueno, viene la entrega de Alex A, como tú mismo lo estás diciendo, es muy cierto que los Estados Unidos tienen intereses, más no tienen amigos. Y pues bueno, cada acción tomada o cada una de estas acciones pues lleva por detrás un interés no personal o en algunos quizás sí personal, pero en la mayoría de ellos han sido en pro de lo que este Estado considera mejor para ellos. Entonces, muchas incluso muchas de estas acciones tienen un interés que nosotros ni siquiera estamos viendo, que ni siquiera se ven, son tras bastidores. Y la política es así. Lamentablemente la política es así. Sin embargo, bueno, uno como venezolano dice, wow, pero cómo tú me vas a entregar a este tipo que ni siquiera pudiste llevarlo, por lo menos antes de mostrarlo. Mira, este tipo fue culpable. Bueno, ahora es culpable porque por lo menos los narcosobrinos se le mostraron las pruebas y ellos no pueden tener la retórica. Bueno, fueron encarcelados injustamente. Si todas las pruebas fueron mostradas en un juicio, todas las pruebas fueron dirimidas en un tribunal y pues bueno, fueron sentenciados. Alex A goza ahora de esta retórica que tiene el régimen de que bueno, fue encarcelado injustamente y pues ayudan a esta a esta verborrea que normalmente saca sobre todo Jorge Rodríguez, no? La gente del régimen. Sin embargo, dicta o difiere de lo que ellos venían diciendo, no? Que fue torturado. Le quitaron dientes de la tortura y cuando tú lo ves hasta carillas tiene ese señor gordito. Salió, o sea, una persona que se nota a legua que no fue objeto de tortura. Objeto de tortura en estos momentos están siendo el capitán Ángelo Heredia, el capitán Méndez Chacón, Jonathan Méndez Chacón, dos dos coroneles del ejército que han sido capturados y que toda la comunidad, tanto internacional como nacional, todos los medios de comunicación han hecho silencio, Eduardo. Y esto es algo preocupante y es algo a lo que yo quiero enfocarme por lo menos en unos minutos. Y es que por lo menos Diosdado Cabello ha estado desaparecido de la escena Alex Saab. Todos sabemos que hay fracturas dentro de lo que es el régimen criminal mafioso del chavismo. Sin embargo, ellos no lo exteriorizan. Por otro lado, hay que ver las las pistas que de cierta forma ellos siempre nos dan. Ellos nosotros los subestimamos a ellos de una forma tan abrupta que ellos siempre salen ganando. Pero ellos también de cierta forma nos subestiman a nosotros, dándonos incluso las pistas de lo que ellos van a hacer. Diosdado Cabello, en la red X, en la red X o la que era antes Twitter, él dice, bueno, cuando él celebra mediante un tuit la liberación del XA y él dice, pues Dada, diciembre todavía no ha acabado. Hay una una casi una decena de detenciones por parte de militares en Venezuela que vuelvo y repito, todo el mundo ha hecho silencio. La mayoría, el noventa y nueve por ciento de las personas han hecho silencio. Nadie habla de ellos. Nadie pide fin de vida. Y para mí, a mi juicio, y yo voy a quizás ser un poco irresponsable a adelantarme a los hechos porque uno no debería pues adelantarse a los hechos sin saber a ciencia cierta lo que está ocurriendo o lo que pueda ocurrir porque uno puede ser objeto, pues bueno, de crítica como siempre lo hemos sido. Sin embargo, yo considero que Diosdado Cabello, antes que finalice el año, él va a agarrar estos circos que ellos están acostumbrados a hacer y va a meter a estos militares y va a decir que bueno, bueno, ellos estaban en complot, vienen de Colombia, de Estados Unidos y las personas que son de alguna forma u otra una amenaza real para el régimen, ya sea en la facción política, que pudiésemos decir María Corina Machado o otros, ya sea a nivel militar o ya sea a nivel de ciudadanía común, civil, pues van a ser objetos de persecución. Ya fueron objeto de persecución las personas de Suma y ya fueron liberadas, por cierto. Cosa rara, ¿no? María Corina admitió que había estado dentro de las negociaciones, que bueno, que estuvo dentro de esas negociaciones, más no incidió de manera directa, pero en su comunicado ella dice que bueno, que estaba en cuenta y por algo pues Roberto Abdul, gracias a Dios, porque uno tiene que aplaudir las liberaciones de estos rehenes por parte del régimen criminal, pues bueno, fue liberado. Sin embargo, sin embargo, dentro del tratado de Barbados, dentro del mamotreto este que hicieron de diálogo, todos los puntos que pidió el régimen, todos los puntos que pidió el régimen han sido tomados en cuenta. Incluso la liberación de Alex Saad. Es para mí inaudito que la oposición, lo que se llama oposición, deje sentar, en ese momento era la esposa de Alex Saad, Camila Fauri, en las negociaciones y no exista ni siquiera un solo familiar de algún preso político que represente a los presos políticos, porque si tú ves lo que fue el comunicado de ese diálogo, en ningún lado, ellos dicen que eso está hablado, pero en ningún artículo de ese diálogo sale la liberación de los presos políticos. Y esto que ocurrió, esto que ocurrió antes del 24 de diciembre, la liberación de los 10 ciudadanos norteamericanos y los 20 venezolanos, entre ellos los sindicalistas, pues fue como una especie de bonus o plus por parte de la negociación con los Estados Unidos. Entonces, el régimen le ha cumplido hasta cierto punto a la administración Biden, pero no le ha cumplido a la oposición venezolana. Porque realmente a mí no me sorprende en absoluto. Claro. Bueno, lo que hablamos en los programas pasados, son unos malandrazos por ahí comentarios. No, es que ustedes están resentidos con la oposición. No, no, para empezar, ellos no me representan ni a mí ni a ningún venezolano de bien. Pero eso a mí no me sorprende. Eso son pactos. Por eso es que no fue una negociación. Eso fueron unas concesiones pantalones abajo. Pero bueno, ya finalizando, Luis, lo que tú dices de Diosdado, pues mira, no hay que ser pitonizo para esto. Se viene uno de estas cadenas o de estos programas, el mazo dando con cartelera, de estas que tienen las cositas de colores, donde van uniendo. Las telarañas. Son las telarañas. Eso es un nivel de investigación, son telarañas. ¿Cuántas pentejadas se les ocurra? ¿La van a poner ahí para ello? Bueno, y de hecho, de esa telaraña, de ese programa, que seguramente será el de mañana, nosotros vamos a ver cuáles son las proyecciones, por lo menos del primer trimestre del año próximo, Luis. Así que, bueno, por ahora, eso es lo que tenemos en la mesa. Es triste y alarmante, Eduardo, es triste y alarmante, Eduardo, que estas personas se sientan tan guapas y apoyadas con respecto a que ellos anuncian lo que van a hacer, ellos dicen lo que van a hacer, y nosotros lamentablemente tenemos una cuerda de inútiles e ineptos como facción política que representa a la oposición, porque no tenemos realmente, todos, para mí, todos engloban lo mismo. Entonces, fíjate, ahora sale el señor Juan Guaidó, bueno, ¿cómo se llama? Anonadado porque lo critican porque está haciendo deporte, porque está jugando pádel. No es que hagas deporte, no es que tú vivas una vida normal, sino que tú traficaste con las esperanzas del venezolano. Tú y toda la cuerda de delincuentes que en algún momento se hicieron llamar oposición, porque Capriles en su momento mandó a bailar salsa cuando tuvo que haber defendido las elecciones del dos mil doce. Este señor. La gente yo creo que lo tiene muy claro y hay algo extremadamente bueno, yo lo veo positivo y es que por lo menos por primera vez. Bueno, tú y yo venimos hablando desde hace ya un par de años y nos han bombardeado la 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 iniciativa de que se crea una vocería apartidista donde solo los familiares de presos políticos puedan y estén autorizados para participar en mesas de negociación por sus presos políticos y por primera vez los los familiares de los presos políticos están diciendo mira, sí, de verdad, ya es necesario. Pero bueno, Luis, la la alarma del tiempo siempre eh tras nosotros. Esto es lo que tenemos eh yo de verdad espero eh para el año próximo las mejores cosas. Sé que vendrán sucediendo, pero sucederán de la mano eh de nuestra capacidad de ir despertando e ir moviendo e ir haciendo despertar a los que estén a nuestro lado. Así que gracias por acompañarnos y y feliz año nuevo. Hay que quitar la venda a los que todavía la tienen puesta, Eduardo, y y vuelvo y repito, o sea, no es eh una una guerra en contra de los políticos, una guerra en contra de aquel que se interpone entre Venezuela y su libertad. Y muchos de ellos, muchos de esos que se llaman ser opositores, son parte de ese bloqueo para nosotros alcanzar la libertad. La unión, Eduardo, la unión. Para mí, la unión del venezolano como ciudadano, como sociedad, es la clave, es el el talón de Aquiles que va a hacer claudicar a todos estos delincuentes, a toda esta mafia criminal que en algún punto son chavistas y en otro punto son llamados opositores. De verdad que ha sido un placer, Eduardo, compartir contigo con toda la audiencia de factores de poder que nos han acompañado durante este tiempo. Algunos nos lanzan flores, otros nos lanzan piedras. Sin embargo, aquí siempre vamos a estar aquí. Lo tomamos de buena manera. Tanto los comentarios buenos como los comentarios malos nos hacen crecer. Siempre, yo siempre he dicho que hay días buenos y hay días en los que se aprenden. Igual es con los comentarios. Los comentarios buenos y comentarios con los que se aprenden. Porque dentro de esos comentarios que a veces no son tan sanos, pues uno también aprende porque viene cierta enseñanza. Dios les bendiga. Aprendemos y nos reímos también. Y nos reímos, sí, sí. Dios les bendiga que tengan un feliz año y que bueno, que este año que viene podamos alcanzar la libertad como sociedad, como país, como nación, Eduardo. Amén, hermano, amén. Feliz año. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos en contacto y será hasta un nuevo programa. Gracias por ver el video.